hay una pomadita muy buena para todo el personal ayer ya nos dieron el que es para los hongos y no se quita y esa es la fuerza que necesitamos por esta manera la publicación porque ya que fue se la puso y si lo sanó rápido entonces se va a consultar ahí acabamos de comprar medicamentos para decir los pesos que están ahí para que se les doy y ahí está hay que echarle gano el lunes el lunes tenemos la placa y bueno y eso no sabe